¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo no molestar en el TicWatch 5.2 Plus. Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro reloj. Después de eso tenemos que deslizar el dedo hacia abajo una vez. Y de estas opciones en el panel de control tenemos que seleccionar esta opción. Y pulsamos y como vemos, el modo no molestar está activado. Pulsamos otra vez, el modo no molestar está desactivado. Y bueno, no les cae para este video. Deja en el mundo su comentario. Hasta la próxima.